¡Hijo de puta con tu mierda esa, tío! Pero bueno, ¿qué mierda es esto, tío? ¡Gilipollas! ¡Oh, Javi! ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Un negro? ¡Hostia! ¡Oh, Javi! ¡Oh! ¡Suscríbete! No me lo puedo creer Javi Hijo de la gran puta No me lo puedo creer You have finished fifth